Una persona humilde que conoce las necesidades de la ciudadanía, con buenas propuestas para la ciudad. La mejor opción para Cancún. Eso dicen las personas respecto al candidato Chucho Pol. ¿Por qué votar por Chucho Pol? Porque tiene muy buenas propuestas. Y bueno, creo que es el candidato más, ¿cómo lo puedo decir? Más sincero, me imagino en ese momento. Porque es nuestra mejor opción, porque vamos por el cambio y porque es una persona de aquí. Pues porque es el mejor candidato, que tiene mejores propuestas para levantar Cancún. ¿Por qué votar por Chucho Pol? Porque es una persona humilde, que viene de bajos recursos. Todo lo que ha logrado, lo ha logrado con su esfuerzo, no con manipulaciones. Otra de las cosas, es un candidato que en el debate demostró todo lo que representa una humildad y honestidad. Por eso este 6 vamos por Chucho Pol, todos juntos. Queremos un cambio a Cancún y queremos darle la oportunidad a ver si es cierto, para que cumpla para lo que andan proponiendo. Porque esperemos que vaya a cumplir con todo lo que está prometiendo. Es una persona honorable y por su trayectoria, que no lleva solo un año. Ha sido diputado local y ahorita para presidente. Yo siento que es una persona que más que nada apoyaría a la ciudadanía aquí en Cancún. Y pues más que nada igual las personas irregulares. Y yo le doy mi voto al 100%. Queremos el cambio porque este gobierno que hubo, pues no vimos nada, nada que se quiera. Seguimos iguales y no, no. Entonces queremos un cambio para mejoras de Quintana Roo, tanto seguridad como pavimentación. Porque es lo mejor para Cancún, ya tenemos basta de mucha corrupción con otros partidos. Y pues él es una persona humilde y creo que la humildad es una de las mejores virtudes que puede tener alguien para ser presidente. Por eso votaría por él. Porque es una persona muy conocida, es una persona que conoce las necesidades de la ciudad. Por lo tanto es el mejor candidato para la presidencia de Cancún. La ciudadanía va en Chuchopó la oportunidad de un cambio positivo para poder salir del mal gobierno. Y que exista mayor seguridad y eficientes servicios públicos. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.